Saludos amigos de Gente RD, con ustedes David Ruiz como siempre. Hoy vamos a hacer una conexión a través de la tecnología de Zoom. Nos vamos a trasladar a Miami donde tenemos a la rapera de origen puertorriqueño, BF7. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Hola, súper bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Háblame de este este nuevo regalo que le hace al público con una nueva canción que se añade a tu último disco. Bueno, Caso Perdido. Es como un bone strike de mi primer álbum Núcleo. Caso Perdido salió el 4 de junio y mi álbum salió el 19 de febrero de 2021. Y yo siempre le agradezco el apoyo que le han dado. Yo siempre le agradezco. Dime una cosa. ¿Cómo afectó la pandemia, la producción de música en Miami donde te encuentras? ¿Y cómo pudiste recuperarte y sacar un disco en el 2020 y volver en el 2021 con las mismas fuerzas? Pues, yo teníamos planeado, o sea, desde, ejemplo, hoy salió el álbum y desde hace mucho tiempo atrás nosotros teníamos planeado sacar un tema, adiós, un álbum. Y ya yo tenía el nombre y todo. Después pasó como un año, creo, si un año o dos, no me acuerdo mucho. Y de ahí es que me dice mi manager, mira, Valeria, que vamos a sacar el álbum, ya tú sabes que tú tienes el nombre, si lo quieres cambiar, cambia, no tienes tiempo. Y yo le quise dejar el núcleo. Y pues, ahí cuando me dijeron que si iba a sacar un álbum, pues le metí rápido. Porque eso nos hizo difícil por la pandemia también. Que no podíamos ir al estudio, porque la mayoría estaban cerrados, este, no teníamos con quién grabar. Y pues, ahí salió un productor, Baby Drew, que es el hijo de mi manager, que tiene 15 años. O sea, tenía 14, lo cumplió ya. Y pues, él es mi amigo y siempre estamos trabajando y estamos en contacto. Bien. Dime una cosa. Tú eres de origen puertorriqueño. ¿Cómo naces tú como artista? ¿Cómo tú te das cuenta que la música es lo tuyo? Pues desde chiquita a mí me gusta mucho la música. O sea, no es que me guste la música ya, porque a todo el mundo le puede gustar, o sea, a todo el mundo le gusta la música. No puede ser, o sea, no es la misma música que le gusta casi todo el mundo, pero a todo el mundo le gusta la música, sea rock, sea salsa, lo que sea. Pero yo tengo un trap, lo que sea. Pero a mí desde chiquita me ha encantado la música. Y, o sea, siempre me ha gustado la música. Y de ahora, pues, estoy cumpliendo los sueños. Bien. ¿Cuántos años tú tienes? Catorce años. Catorce años. Una bebé en la música. ¿Y a qué año? ¿A qué edad empezaste? A los doce. A los doce. Bien. ¿Y qué significa BF7? Bueno, mi nombre es Valeria Fernández. La V de Valeria, la F de Fernández y el chico de mi nombre favorito. Bien. Entonces, eso vienes siendo como un código urbano. ¿Qué es un código? Un código donde tú le envías un mensaje a través de esa abreviatura de tu nombre. Ah, no, no, no. Entonces, lo que pasa es que ese nombre vino. Es que yo quería ser un baloncetista. Donde yo me enamoré bien fue del balonceto, que mi cumpleaños fue de balonceto. Yo creo que fue de los doce, no, doce o once de mi, de eso, de una de esas edad. Mi cumpleaños fue de, de, de balonceto. Y yo me tenía por BF7. Yo me llamaba BF7. O sea, ese nombre está desde muchos años atrás. Yo me lo quería cambiar, pero me dejé BF7 porque, no sé, está bien raro. Y por eso me gustó. Ahora, dime una cosa. Tú, tú haces, te encuentras en la meca de la música. Todo el que tiene una carrera musical sabe que tiene que ir a Miami a construir una carrera internacional desde allá, aunque que su proyección sea hacia los países de América Latina. ¿Quiénes allá te han, han impulsado tu carrera? ¿Quiénes tienen de la mano? ¿Quiénes tienen ese manejo? ¿Y cuál es la protección que tiene BF7 para crecer en un mundo tan complicado como el de la música en el día, en el día, en, en esta época? Mi amistad todo, literal. Acá es mi amistad todo. Y por eso es que venimos para acá a veces, para hacer promoción y todo eso. O para premios, o para cantar, o para show. Pero lo, lo bueno de, de, de mi manejo es que mi manejo soy, o sea, es mi mamá. Sí. Soraya y Rafa, que son mi dos managers, y yo. Ellos son los que me manejan, ellos son los que hacen todo. Y también tenemos la publicista, que, pues, la publicista que me está, o sea, todas las cosas esas de promoción. Y somos eso, la publicista que eso ya hace lo de la promoción y nosotros somos acá. O sea, nosotros soltamos nuestro, o sea, nosotros sacamos nuestro álbum, este, distribuido por nosotros, literal. O sea, por nosotros mismos. No buscamos ni cara ni nada. Mira, y vemos que también tú tienes el don de componer sus canciones. Y aunque comparte autoría con otras personas, tiene arreglita, tiene un equipo que prepara las mezclas y todo eso. La inspiración de esta canción que estamos promoviendo ahora, y la mayoría de tus canciones, ¿a dónde provienen? Pues, la mayoría de mis canciones es, yo no sé cómo explicar eso, porque me sale tan raro. Como que, me sale tan raro, yo no sé ni cómo explicarlo. Eso ni lo pienso. Yo no sé ni cómo me sale. No, o sea, a veces saco canciones que me han pasado en la vida real. Y a veces de otras personas que vi algo, de una huella, una película y lo que se cantaba en la canción. Pero no, la mayoría es, que me salen de momentos, pero caso perdido. Es un tema de mí y de yo, Antonio, que es la bestia componiendo. Y la mayoría de los temas que yo hago, me salen así de momento, de la nada. Bien. Y, ¿cuáles son los artistas que te acompañan en ese disco? ¿Cuáles son las sorpresas que en el futuro vendrán, aparte de lo que te he preguntado? Mi primer álbum está Lunai y Jay Wheeler, que son los artistas que me han oído mucho. Y para el futuro, yo no sé qué puede venir, porque ahora mismo puedo hacer una cosa, me puedo llamar a un artista y hacerme un tema. Bien. Qué interesante. Mira, háblame de cómo te visualizas tú ya, si te ves ganando el Grammy, latino. ¿Cuál es tu visualización de la carrera? Bueno, yo me hago muy grande, pero, o sea, lo que veo es como que mucho esfuerzo. Yo me hago muy grande, pero sí, o sea, mucho esfuerzo también. Bueno, a mí es normal, en una carrera de un artista, o de un artista, o de lo que sea. Puede ser una carrera de una doctora, o de un palacerista. Como da mucho esfuerzo. O sea, si le da mucho esfuerzo y le da, o sea, le tiene sabor a la música. Yo pienso que todo está bien mejor. Mira, a veces un artista inicia en un género urbano, pero nosotros vemos que también como que tú le haces el juego al pop, o al pop urbano, digámoslo así. Vemos también que tú podrías interpretar otros géneros tropicales. ¿Tú crees que en algún momento tú hicieras el crossover, el cambio a otro tipo de música, buscando precisamente ese acomodamiento del artista, conociéndote más? Pues mira, yo tengo pensado que cuando yo sea grande, y cuando tenga más fama, y cuando esté bien dura, con un nivel que esté muy dura, pues yo haría... Por lo alto, allá. Exacto, yo haría lo que yo quiera. O sea, sacar la música que yo quiera, hacer las entrevistas que yo quiera, hacer lo que yo quiera. Como que a mí me gusta mucho el rock, y la música rara. ¿Se puede decir música rara? Música pesada. Ajá, música que... Mi manager escucha rock y él me dice que se enoja cuando escucha rock. Porque es como la vibra de ese género. A mí me gusta, pero él le dice que el rock y el trap lo enojan, pero a mí no. Él siempre estoy así. Aunque bien enoja. Yo siempre estoy así, pero esa es mi cara. Esa es mi cara, no es que esté enoja. Puedo estar así, esa es mi cara. Mi cara es bien seria. Y tú, influencias caribeñas, tú eres una niña de Puerto Rico. ¿Cuáles son las influencias que tú tienes de tu islita? Barbón y Yandé, Niki Yandar y Yankee, Don Omar y Queen, Estor Padre. Todos me han inspirado. Lo más que me han inspirado fue Barbón y desde que empezó. Yo no recuerdo cuánto año yo tenía. Pero cuando empecé, siempre me gustaba muy siempre. Siempre, siempre, siempre. Nos encontramos en República Dominicana. Aquí el género urbano ha crecido mucho. Y muchos de tus... En República Dominicana, muchos de tus paisanos vienen aquí a grabar con los de allá. Y a veces los de aquí van hacia allá y graban. Entonces, ¿cuál dominicano tú has visto que te llame la atención, que tú digas yo quiero grabar con ese tipo? Yo quiero grabar con ese muchacho. Dominicano. Que yo no escucho un uso dominicano. Si escucho dominicano es el alfa. El alfa. Es que el dembow va allá. Exacto. Pero la vibra de allá, el del dembow me gusta. Me gusta esa vibra del dembow. O sea, quien sea el artista, es que tal, eso va a estar duro siempre. El dembow me gusta. Eso es como que hemos movido. A Rochi. A Rochi que grabó con esta argentina. ¿Con quién? Con Nicky Nicole, algo así. ¿Nicky Nicole? Sí. No he escuchado ese tema. ¿Cómo se llama para escucharlo? Es el que dice, ella no es tuya, tampoco es de ella. Ah, ok. Ya, ya, ya. Ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. Lo he escuchado. Ya está duro. Sí. Ese es Rochi, que es uno de los exponentes aquí. Y Nicole Crazy también. Que está soltando en el momento. Nicole Crazy. En esa canción también participó en My Tower, que es paisano tuyo. Ya. Te voy a escuchar, yo me gusta mucho la Alfa también. Bueno, te esperamos por aquí por República Dominicana, que tú vengas. Claro, y payaso, eso queda cerca de Puerto Rico. Eso queda cerca de Puerto Rico, pues ven yo a la payaso. Claro, como sea. Aquí te esperamos. Claro, y para allá en Yola, me esperan allá. Ven en avión, que me hace. Bueno, pues vamos a desearte mucha suerte en tu carrera. Y vamos a cantarle un poquito a la gente de ese tema, para luego dejarlo con un pedacito del video. ¿Qué te parece? Si te escuchamos cantar un poquito del tema y luego dejamos a la gente con el video. ¿Qué te parece? Vamos a cantar el coro. Vamos a cantar el coro. Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé. ¿Te vamos a cantar un poquito del tema? ¿Lo canta ahora? ¿Lo canta ahora? Sí, le da ahora. Vamos a ver, dale. Dale, dale. Te escuchamos. Dale. Ya yo sé, ya yo sé dónde voy. Y tú no, y tú no vas conmigo. Como un tren en su camino. No, para mí, tú eres un caso perdido. Ya yo sé, ya yo sé dónde voy. Ya está ahí. Bien, bien, señores, señores. BF7 con nosotros, estuvo con nosotros. Le decimos a ustedes que sigan nuestro canal de YouTube y que se mantengan atentos a mucho contenido que vamos a subir en estos días. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. ¡Viva expresión de dominicanidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. ¡Viva expresión de dominicanidad! Gente RD.com ¡Viva expresión de dominicanidad!